hola mis amores cómo se encuentran ustedes en el día de hoy bienvenidos a esta casita que también es tu casa y nada por fin por fin podemos sacar un momentito para llevarlo ustedes a pasear a conocer un poco más de lo hermosa que es esta isla de okinawa japón ahora mismo vamos de camino no le voy a decir para dónde vamos para que se queden conmigo así que ya sabes si todavía no estás suscrito a esta casita te invito a que lo hagas y que si te gusta el vídeo me dejes un like así que ya sabes sigue mirando el vídeo y vamos a ver para dónde es que vamos ok son seguimos y 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 lo que queda un poquito de tiempo ahora decidimos ir a otro lugar que es algo bien pero bien curioso. Le llaman Melody Row porque cuando el carro pasa hace una melodía. Yo no he ido, yo lo he visto online, lo he visto en video, pero nunca he pasado por esa calle y es una calle. La melodía está en el pavimento y a medida que va pasando el carro, mediante la velocidad que va, se escucha la melodía. Así que ya saben, quédate con nosotros y vamos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Miren que rico! Y yo pedí... ¡Miren que rico! Bueno, falta la de Adel. ¿Qué tú pidiste de Adel? I chose shrimp cutlet curry. Miren qué rica ustedes. Vamos a ver, déjame probarla. Yo creo que eso es kimchi. ¿Eso que está ahí arriba? Yo creo que eso es kimchi. Comimos rame ayer en la casa de Mamasan y hoy vamos a comer aquí. ¿No era el soba ayer? No, el ramen. Y yo sigo con el... Delicioso. Ahora viene la de Adel. Qué rica. Miren. La de Adel es shrimp. Bueno, ya vamos a comer, ¿ok? No, show them one more thing. ¿Qué? Show them. ¿Qué? Show them the... This thing. Remember... This is like that. ¿No? No. 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 ¿Ah? ¿Ya está grabando? Ya. ¡Gracias!